El primer juicio penal en México para castigar el maltrato animal del presunto responsable de matar a dos perros ha hecho historia en el país, donde el acusado podría pagar hasta 18 años de prisión. Alejandra Angulo, miembro del grupo de ABC Emergencias y una de las dueñas de ambos canes, Atos y Tango, expresó este viernes que espera que la justicia llegue para su familia desde hace 14 meses. Atos y Tango pertenecen a una manada y es un proyecto de perritos de búsqueda y rescate y son perritos que tienen un propósito en la vida. También Tango era un perrito asistencial, Atos estaba certificado en búsqueda y rescate de personas vivas y cadáveres. Para muchos serán perritos de trabajo, pero para nosotros serán parte de nuestra familia. Entre los manifestantes también hay bomberos de Guatemala, donde Atos participó en las labores de rescate durante la erupción del volcán de fuego en 2018, que derivó en la salvación de una familia de ocho miembros. El juicio previsto para cuatro días tendrá la participación de más de 30 testigos que buscan llevar justicia para que los animales se consideren legalmente como seres sintientes.